qué onda flota bienvenidos a este nuevo vídeo para su canal cacerías y amigos y hoy vamos a hacer un vídeo de un bot si le voy a presentar le vamos a presentar a instalada atrás de cámara le vamos a presentar el nuevo miembro del canal de cacerías y amigos y vean que está la caja un poco la rasgue aquí un poco y un poco acá para cuando abrí el poco más de entrada está desgarrada cuando abrí el empaque pero miren adquirimos este nuevo rifle biman o beman como se diga en español es el modelo under level con su culata corta y este tipo táctico es este riflito aquí les voy a enseñar cómo viene les vamos a enseñar cómo vienen de fábrica o sea de cuando tú lo compras cómo te va a llegar y lo que necesitan para armarlo en este caso ya yo ya compré todas las piezas y más o menos al final les diré cuánto en cuanto anda un rifle como esto un rifle igual para empezar yo compré el modelo que dice que tiene el aire regulado aquí nada más que ya le le moche un cacho es que cuando lo mandan al mercado libre viene con una cinta y en medio y lo envuelven para los contra golpes y eso pero la cinta se trae la caja pero bueno según es el modelo de el aire regulado o sea que regula la presión del disparo este rifle él aquí viene marcado en este lado aquí viene marcado que es el para el punto 22 o 5.5 como decimos aquí en méxico y en la parte de acá abajo nos muestra cuál es la velocidad en pies por segundo en cada calibre en este caso son aproximadamente alrededor de 8 30 y puede tirar hasta 880 dependiendo cómo le regulemos el aire pues bueno vamos a darle abertura y aquí aquí tiene que cortar estos sellos aquí trae uno aquí trae el segundo y aquí el tercero nada más que hay que cortarlo yo lo corte para checarlo cuando llegó que llegara en buenas condiciones ya se abre y vean así es como viene su rifle de fábrica con nuevo viene el rifle como les digo viene la mira viene su juego de llave y sus cargadores ahorita se los enseño y vienen las monturas de la misma mira para empezar les vamos a sacar la mira miren sus monturas en este caso son extendidas no son las que van a pegado al riel es para que tengas mejor visión tiene con sus tornillos y todo para que tenga mejor visión al al ponerte el rifle a mira y aquí te ayuda esto que viene levantado es para que veas mejor o que sea más cómodo para cuando vayas a disparar no tengas que buscar tanto ya que el rifle viene compacto así más fácil esto es lo que trae esta cajita ya en otro vídeo les vamos a enseñar cuando los vayamos a calibrar o cuando lo calemos este es el primero vean trae su mira telescópica una marca biman 4 por 32 es la mínima que está bueno la segunda hay otra más chica todavía y vean viene apenas esto lo estoy abriendo viene con su instructivo y viene con su recubrimiento para los golpes es la biman original vean aquí viene ahí dice la marca biman esta la vamos a guardar también porque pues no tiene caso ahorita que que la chequemos hasta que ya la montemos al rifle les podré decir qué tal se se columbra de hecho yo no la voy a utilizar a lo mejor al principio pero tengo otra mira del del roque que me prestó y con eso le vamos a a empezar a usar miren el riesgo bien así con su bolsa con sus protectores aquí se lo vamos a quitar miren y les voy a sacar este voy a sacar las piezas aquí para guardar la cajita aquí arriba vean vean así viene el rifle viene de un polímero se ve yo cuando lo compré se veía como un polímero un poco corrientón algo así como de baja calidad pero no oigan es un polímero macizo completamente macizo tiene un buen peso no es muy pesado les digo en el encare es bueno es fácil aunque lo vean muy cortito tiene muy buena encare acá de este lado viene yo ya lo llené por eso lo abrí también aquí en esta parte va el cargador ahorita les enseño como como le ingresa y aquí en este en este lado este es un cañón bueno su cañón es este de arriba y aquí es su tanque y aquí en esta parte trae la válvula donde va midiendo la presión y te lo tengo al máximo que viene siendo 3000 pci ya de ahí hacia los rojos ya es este sobrecargarlo este riflito pues de polímero les digo tira aproximadamente 880 en su máximo y viene con ahorita les enseñamos aquí dos cargadores entonces les enseño más de cerca dos cargadores de nueve tiros cada uno viene con dos cargadores de un para un pelet o un diábolo 2 y viene con sus este llave esta llave ahorita les enseño para que es pero miren para empezar el cargador por acá atrás le ingresas en el tirito y aquí te dice a un costado en que disparo está si tú le metes uno se va a empezar a cambiar y dos le metes otro y tres aquí ya le metes otro y va a ir cambiando hasta que llega al máximo y ya regresa si no sin disparar va regresando son dos que trae así y esto les digo como son para un único diábolo esto me imagino que es para un diábolo más grande que no quepan en este ya ven que hay diábolos yo estoy utilizando en los rifles 4.5 unos diábolos que son largos como tipo 22 que tienen mucho empuje me imagino que para esto es este este cargador citó para que pueda ingresar cualquier tipo de diábolo vamos a guardarlo flota y me voy a dejar un cargador citó a ver ahora sí para su cómo se maneja o cómo se utiliza para empezar pues hay que llenarlo de aquí de la punta de su tanque aquí vean aquí se conecta la la bombita y se empieza a llenar no es cuando usen una bomba de yo tengo una de tres tiempos de llamas o de tres pasos esa bombita hágale 40 bombeadas y lo descansan cinco minutos otras 40 porque si no se van a llevar los hornings que tienen los van a quemar y ya si lo van llenando yo aproximadamente este rifle lo llené en la mañana con 145 bombeadas como si veis al gimnasio aquí para ahora sí para meter el tiro usted puede decir mete en el diábolo agarran y aquí abajo tienen su palanquita pero no se llama under lever o under level aquí abre miren y aquí corta vean lo voy a hacer aquí hasta eléjate un poquito más y aquí miren aquí cuando veo corto este se va para atrás y hay a tora entonces nosotros aquí vamos a meter el diábolo así y vean aquí ya está hay a tora y así vean ahí queda y ya regresa otra es la palanquita de aquí enfrente y por decir así ahí ya está casado aquí este seguro hacia atrás está en seguro y aquí es para disparar en este caso pues no tiene nada y ya para el si no disparan ni nada se vuelve a retraer se quita el carga del cargador acá y ya aquí como un escopeta o rifle de cerrojo aprieta el gatillo y ya lo tienes y así ya no dispara o ya no saca el aire muy bonito el rifle tiene también para que no andes cargando tus cargadores aquí abajo en esta parte lo vuelve a ingresar y vean ahí puedes jalar uno lleno y aparte del otro lo puedes jalar aquí arriba y pues ya para montar tus miras miras y todo aquí tienen riel picatini ya si tú quieres montarle ahora sí un una mira punto rojo mira telescópica también aquí a los costados por si quieres ponerle un láser tipo táctico de este lado una este lámpara eso lo puedes hacer fácilmente pues así está esto flota así bien tu riflito muy bonito no pesa mucho pesa todavía más el hay un vídeo anterior véanlo aquí hace como cuatro meses subimos un vídeo del crossman daimon bag y siento que todavía pesa más el crossman que este riflito vean muy fácil para maniobrar muy fácil el encargue y pues a ver qué tal sale ahorita con los bichos vamos a echar unas palomeadas una este tiros al blanco chachalaqueadas así animales pequeños por más bien es para animales pequeños conejos y más y aquí vamos a estar nosotros cazando ahorita con este el gamo pro magnum y a ver qué tal nos sale un gamo un diábolo muy grande a comparación yo siempre he tirado con 4.5 vean queremos un diábolo de impacto bien nada más para ver si de uno caen las presas flotas y para finalizar pues miren así viene su riflito les digo desde cero cuando ustedes lo compran así les va a llegar con lo que les acabo de mostrar ustedes para llenar su tanque que de hecho viene casi siempre entre lo verde y lo azul casi a mil aquí van a ver a mí me llegó aquí en casi en el mil y eso es lo mínimo yo les recomiendo y gracias a que me ha estado ayudando o me está dando este consejo para comprarlo y no me ha soltado desde que nos hicimos este amigo al amigo alejandro que tiene él tiene el tres rifles como estos y me da muy buenas recomendaciones de ellos me dice que no dije yo que no digan ustedes también que llegue a cero su tanque citó de aire porque los orrin tienen una falla cuando llega a cero pues todo el la presión se va negativo y lo que va a hacer es que va a ser una fuga pueden llegar a tener una fuga en cuestión de su tanque y de su rifle y para llenarlo ustedes necesitan dos cosas bueno una de las dos o una bomba de este de alta presión o un compresor en este caso yo me compré la bomba es más barata y vean la bomba viene con su manguerita y esta manguerita aquí tiene un seguro este seguro lo haces para atrás quitas el tapón para que no le entre suciedad y esta es la que va conectada aquí enfrente vean el tapón citas de callón vean aquí la haces igual al hacer que además de y los dedos aquí le haces para atrás y ya lo ingresa y aquí lo llenas miren y ahí queda y ahí ya le bombea en este caso no nos sale el aire por lo mismo de que no más tiene para un unilateral y les digo aquí extra y esto y yo me compré esta bombita esta bombita que le digo más o menos 145 bombeadas para llenar el reflejo más el precio de la bomba me salió en aproximadamente dos mil pesos y el rifle salió aproximadamente en siete mil pesos ya con envíos y todo ustedes tienen más o menos a diez mil por su paquetito de rifle bomba y diábolos para que vayan de cacería pues bueno flota espero les guste así los dejamos con estas tomas del bima un del 9 5.5 saludos a todos flote y se lo lavan saludos al macán